Está la doctora Adriana, doctora Valenzuela, está chequeando a su paciente. Mira, mira acá, mira acá, mira acá. Mira. A ver. Está bien. Doctora, ¿qué es lo que tiene mi mamá? ¿Me puede decir qué es lo que tiene? Ah, tiene un algo ahí que está. Ah, tiene un virus. ¿Y cómo agarró ese virus? O sea, no sabe cómo... Dice a su hijo. ¿Su hijo le dio? ¿Le contagió? ¿Le contagió? ¿Entonces qué tiene que tomar? ¿Qué medicina tiene que tomar entonces? Ah, a ver. Ah, a ver. Chequea. Chequea, chequea. ¿Le duele tu marina? Sí. ¿Le duele tu marina? Ajá, chica, vida. Ha, chica. Ja, es. Ha, ha. Jejejejeje. No. E mira...